Bien, seguimos en minuto 44 y un punto que debemos tocar antes de irnos y es importante es sobre todo invitar a las autoridades que dirigen y que comandan el boxeo, que respeten verdaderamente la madurez de los boxeadores que se están gestando. Miren, no hay de otra, todos estos chicos van a llegar al profesionalismo, lo importante es que lleguen, que lleguen en condiciones y que se les brinde la protección, no que los estén obligando y si un muchacho tiene la inquietud o la necedad de debutar, bueno, no se le puede obligar, pero sí de alguna manera hacerle entender que tiene que estar preparado, de que van a llegar al profesionalismo, lo tendrán que hacer o no es así, doctora. Yo lo que creo y considero es que los dirigentes del boxeo tienen en sus manos esa oportunidad de encarrilar bien a lo que son los talentos de los muchachos, hay mucho talento. El problema es que buscan otro tipo de interés personal en lugar de brindarles a ellos esa oportunidad. Entonces, yo sí me gustaría invitar a las autoridades, tanto profesionales como de amateur, que se abran un poquito más y que vean la calidad que tienen estos muchachos y que los apoyen en lugar de entorpecer, porque eso es lo que está pasando, ¿no? Los entorpecen. Y si me permites nada más, Jesús, si me permites, hay que, es que esto es muy importante. Hoy en la actualidad estamos viendo una desorganización y un, perdón por la expresión, pero un cochinero, un mugrero en el boxeo profesional. Hay muchachos que pelean con licencias de otros y se están intercambiando. Hay un mercado negro, se tiene que regular. Están a manga ancha el boxeo profesional y está afectando, lógicamente, al boxeo amateur. Y ya lo dijo el propio presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Ahora que quieren que debuten y que los profesionales en el cuestión del olimpismo, hay una discusión, hay variedad de cristianos, se están desprestigiando y la verdad es que hay que ver por ellos, ¿no? Esto es importantísimo que las autoridades metan en cintura a estos. Campeón, bueno, esos son problemas que a lo mejor usted lo que quiere es otro campeonato, ¿no? Si usted quiere seguir adelante, ¿no? Sí, la verdad, sí, quiero seguir teniendo y poniendo más resultados aquí en Jalisco. Le deseamos mucho éxito, vas por buen camino. Muchísimas gracias. Y gracias por darnos este orgullo de este campeonato, ¿eh? Gracias. Subcampeón. Osvaldo, gracias. ¿Vale? ¿Quién va a ser el campeón? Gracias a usted. No lo dudamos, la promesa está, cuando quieras, esta es tu casa, pero en cuanto esté el campeonato, aquí te tendremos. Usamos una palabra muy en el argodeportivo, el año que viene va a matar a todo el mundo. Bueno, en el buen sentido de la palabra. Doctora, mil gracias. Muchas gracias por la invitación. Después hablaremos más de cuestiones de él, ¿no? Vamos a ver, sí, sí. Profesor, mil gracias. Gracias a usted y encantado por vernos invitado. Y hay mucho trabajo que hacer. Jesús, nos tenemos que ir. Se fue a esta hora, Sergio, de estar platicando con ellos y que en un futuro, cinco o siete años, ya puedan ser profesionales y que les estén pidiendo autógrafo ya en las calles. Gracias. Y Oscar Molgado, ya sonó la campana, nos tenemos que ir. Gracias por recibirnos en sus hogares. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Los esperamos la semana que entra. Gracias. Gracias.